Estamos, salí de comprarme mi bataca, una bataca increíble, este, y vean lo que estamos viendo en el cielo, brother, kachan, que dienso ese amanecer, me amanecí, no, para comprarme esta, esta bata, escuchando un poquito de reggae, Dios no puede ser un tan bueno, tan bueno conmigo, me compré una batería de estudio, brother, y viendo ese amanecer, ¿Quieren ver la bataca? Viste con un montón de cosas, brother. See you in a bit.